que capturan una amplia variedad de pequeños animales, por lo general son cazadores en el suelo, sus principales presas son aves, pero no discriminan si son reptiles, anfibios, mamíferos o peces, llegan a ellos entre las ramas o de manera muy sigilosa, para brincarles y caerles encima para morderlos y llevarlos a un lugar donde los puedan comer con mucha más calma.